Hola, ¿qué tal? Gracias por quedarte en casa. El día de hoy tenemos un menú, el cual empezaremos por nuestro desayuno. En el desayuno vamos a ser un poquito más simples y vamos a tener proteína y también vamos a tener cereales. Lo que va a ser un huevo revuelto puede ser estrellado, son dos piezas, un vaso de leche y dos panes tostados con media cucharadita cada pan de mantequilla. Luego nos vamos a ir a la comida. En la comida nos preparamos un chapsú de res con arroz a vapor pero integral. Esta receta va a quedar en mi canal que es muy saludable pero ojo, esta comida contiene 520 kilocalorías, un plato de arroz con 3 cuartos de arroz y dos de el guisado de las verduras con la carne con 150 gramos de milanesa de res. Y puede ser el agua de tu preferencia. Después a la hora de la cena nos vamos a ir a 3 tostadas de nopales guisados a la mexicana con aguacate. Le puedes poner la salsa de tu preferencia y con un agua fresca de la que tú prefieras. A la hora de tus colaciones vamos a escoger frutas, en este caso yo escogí 16 uvas. Y posteriormente las dos tazas de palomitas que te estoy dejando para que aminores un poquito la ansiedad a la hora de las colaciones. Ok, te explicaré este menú. Mira, los menús que nosotros estamos realizando son para deportistas. Por eso tiene que estar incluida desde proteína, cereales, frutas, verduras y leguminosas. Entonces yo te dejo opción para que tú veas un poquito más el panorama. Pero ojo, estos menús son de 2.000 a 2.500 kilocalorías. Y normalmente los desayunos estamos entre 450 a 550. A la hora de las comidas me voy hasta 550 y posteriormente inclusive unos de 600. A la hora de la cena me quedo en 450 y posteriormente me voy también a veces hasta los 550. Tenemos que ver que estas personas hacen ejercicio como mínimo 30 minutos. Sus colaciones son también que bajas para que les baje un poco la ansiedad en un determinado momento de la contingencia que estamos pasando ahorita del aislamiento social. Bueno, es importante que tú veas que este menú son para personas que realizan algún deporte. Si tú quieres consumir este menú son para dos personas las porciones que yo dejo. Porque cuando veas tú nuestra programación siempre se queda el link para que tú veas el menú y lo vayas checando. Me hacen una pregunta de que si ellos pueden tomar solamente agua. Sí, es muy bien. Inclusive a la hora de la comida lo más nutritivo es que consuman agua de ningún sabor. Pero en este caso yo se los doy de opción porque están ustedes en su hogar. Por eso les pongo también los test. Espero que te haya servido esta información. Cualquier duda déjame en nuestra página de Facebook y con todo gusto lo aclaramos. Gracias por quedarte en casa y prepáralo tú mismo. Gracias por ver el video.